Personalmente me pareció un No Game No Life 2.0. Liar Liar es un anime basado en una serie de novelas ligeras escritas por Haruki Kou e ilustrada por Konomi. Su estudio de animación es la ascendente e infravalorada Geek Toys. La trama es casi similar a la de No Game No Life, donde en un sitio determinado todo se resuelve con juegos. El respeto, el status quo, todo. La diferencia radica en que el prota es un joven inexperto pero con mucha suerte que derrota a la chica más poderosa de su instituto. Y ahora debe mentir a todo su instituto sobre que él es la persona más fuerte y la única que tiene en su poder 7 estrellas, el rango más alto en su escuela. Cosa que no es verdad y aquí viene la rica narrativa pues el protagonista debe mentir y saber jugar sus cartas para sobrevivir o de lo contrario lo expulsarán o matarán. La música, la animación y los personajes no decepcionan. El opening y ending reflejan muy bien las mentiras y la astucia de los juegos. Dudo que tenga una segunda temporada pero en todo caso lo pueden ver en Crunchyroll. La comedia y los juegos mentales valen la pena.